Muy buenos días señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a este espacio Voces Nuevas. El único espacio que tiene la juventud dominicana crítica y ciudadanamente responsable en la televisión matutina. Yo soy Esteli Montero y en el día de hoy me encuentro junto a Franiel Genao, con quien vamos a hablar un poco de esos retos que sigue teniendo la sociedad dominicana. Y así como hicimos el pasado viernes, haciendo una especie de balance a lo que había ocurrido en esta semana. En el día de hoy, y luego de lo ocurrido con la última edición de La Marcha Verde, tras más de un año y medio, desde aquel 22 de enero del año 2017, que fue la primera, dando ese proceso de reivindicación, de reclamos sociales y frente a este contexto, surgen algunas ideas como ¿y ahora qué? Y ahora qué, sí, ahora qué sobre todo, y tenemos también hay que decir que con nosotros a Dani Reyes, que nos va a estar acompañando en esta mañana, en esta reflexión que queremos hacer de ahora qué. Ahora qué, luego de un 12 de agosto, que para muchos, para muchos habían pronosticado que no iba a ser nada, pero ha sido todo. Ha sido todo para la historia, ha sido todo porque ha renovado la fuerza y sobre todo ha reafirmado la existencia en la República Dominicana de una mayoría social, social y política, ya no partidaria, pero sí política, porque el movimiento Marcha Verde es un movimiento, es un espacio que aglutina a la ciudadanía con una característica específica, que es el fin de la impunidad. Este fin de la impunidad ha venido siendo organizado, motivado, articulado durante todo el 2017, sobre todo a partir del escándalo de Odebrecht en diciembre de 2016, con grandes marchas que se han dado en todo el país, cuatro grandes marchas, tres a nivel regional, no, perdón, cinco, cinco y seis ahora con la del 12 de agosto. Cuatro grandes marchas regionales, dos marchas nacionales, tres marchas nacionales, marchas provinciales, la recolección de firmas a través del libro verde, que fueron sobre las más de 300 mil, la llama verde que recorrió todo el país, conversados verdes, donde se ha estado dialogando con diversos puntos, diversos municipios de la República Dominicana sobre el impacto de la corrupción y de la impunidad, son diversas, creativas, persistentes y sistemáticas, las acciones que ha venido realizando el movimiento verde, el movimiento por el fin de la impunidad de la República Dominicana. Este pasado 12 de agosto aglutinó en ese recorrido que hizo desde la Tiradentes hasta el Centro de los Héroes, una multitud contundente, que a pesar de la lluvia, por ejemplo, que se dio cita en esa actividad, lo que hizo fue renovar. Me recuerdo cuando estuve por allá caminando, caminando como caminaron muchos otros ciudadanos y ciudadanas, que la gente cuando llegó la lluvia, uno pensó, bueno, esto se acabó aquí, se va a dispersar la gente, la gente iba a coger la orilla, no. Ahí que la gente tomó más fuerza y empezó una consigna que era, la lluvia no apaga mi fiesta, sino que renueva mis energías. Y siguió caminando y ahí están las fílmicas que la gente puede buscar en las redes de esa mayoría social, y reitero, social y política, que existe hoy en la República Dominicana, que ahora se está preguntando, ¿ahora qué? Ya marchamos, ya hemos dejado claro que la República Dominicana no es un país que sea cómplice de la impunidad, no es un país que sea cómplice de la corrupción, pero tenemos que ver qué va a pasar, qué debe hacer la ciudadanía en este contexto en el que se acerca un periodo preelectoral, y ya casi, yo creo que no podemos hablar de periodo preelectoral, sino de periodo electoral, porque ya están diversos... Con lo que ha pasado en esta semana, ya creo que ya la campaña... Hay spots rodando, hay actos de campaña realizándose por diversos precandidatos, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, este domingo hay un acto también de campaña, el presidente de la República dice que él va a decir en marzo, aun cuando la Constitución lo prohíbe, y es bien clara sobre la reelección, el presidente dice que en marzo él dirá sobre si él se va a reelegir o no. Y entonces, ahora, ¿qué hacer? ¿Qué es hacer? Entre ese escenario, Dani, ¿qué debe motivar y articular a la ciudadanía dominicana? Bueno, a mí esa pregunta me la han hecho otros amigos, y yo le digo, seguir caminando. Pero seguir caminando en un contexto más amplio que la simple marcha, la simple movilización, sino seguir construyendo. Y como se ha visto, lo que se ve hacia afuera es que las marchas es el evento grande, multitudinario, que todo el mundo ve, pero es la conclusión de un proceso. Y yo entiendo que como un resultado de la movilización es que Marcha Verde ha ido logrando reducir esa brecha que hay entre la corrupción y la cotidianidad de las personas. O sea, en la medida que las personas entiendan más cómo la corrupción afecta su cotidianidad, más fácil va a ser hacerlos mover, hacerlos, digamos, moverse a la acción. Porque, por ejemplo, cuando vemos experiencias de otros movimientos sociales en otras partes del mundo, por ejemplo España, en España el movimiento era un movimiento fundamentado en un problema económico. O sea, los problemas económicos afectan directamente a las personas y es más fácil moverlos a la acción. La crisis de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, tú tienes un problema que hay que hacer una racionalización, una explicación, un mapeo de cómo, por ejemplo, el robo de los recursos públicos afecta la salud, el robo de los recursos públicos afecta la educación, hay un proceso que es necesario trabajar y que se toma un tiempo. Marcha Verde ha ido logrando eso. Y yo entiendo que es importante hacer la precisión. No se puede hablar de Marcha Verde como un movimiento aislado y que surgió de la nada. Hay que verlo como en una relación directa con otros momentos y movimientos sociales, como, por ejemplo, el 4%, como, por ejemplo, los movimientos que tienen su origen en el tema de la defensa de los recursos naturales, los mamigandas, la cementera. Esa relación de eventos fue generando de alguna manera u otra que una parte importante de la sociedad hiciera conciencia, se movilizara y si nos damos cuenta, cuando marchamos, nos encontramos con muchas de las personas que estuvieron presentes en esos otros movimientos. Entonces, ese acumulado, digamos que Marcha Verde lo ha aprovechado y ha podido canalizar todo ese descontento que viene de muchas otras cosas. Ahora, ¿qué hace puntualmente? Yo entiendo, y hay de alguna manera u otra ideas generales en Marcha Verde, que hay que seguir profundizando a lo interno en la parte cualitativa. En la parte cualitativa. Y si recordamos el manifiesto, en el manifiesto hablamos de un pacto o de un acuerdo ciudadano que es encaminado al fin de la impunidad. Pero eso hay que crearlo, eso hay que construirlo. ¿Y cómo se va a construir eso? Bajando a las bases y trabajando esa coordinación intersectorial donde cada sector que está representado, que forma parte de Marcha Verde, ponga sobre la mesa sus propuestas y que podamos entonces a los actores sociales, económicos, políticos del país, presentarles cuál es la propuesta que tenemos. Porque, ¿cómo concluyó el 4%? Quizás no logramos lo que estábamos esperando. Y ahora hay una discusión sobre el tema de la calidad de la inversión. Pero al final se logró eso. Entonces, cualquier movimiento social tiene que tener algo concreto, algo medible. Entonces, a eso es que tenemos que trabajar ahora. ¿Cómo ves tú, precisamente a partir de esta necesidad de poner sobre papel y de dejar claro y evidenciado algún tipo de marco contentivo de esas aspiraciones, de esos anhelos y de esos recramos que han caracterizado todo el proceso de Marcha Verde? ¿Cómo ves tú, o cuáles elementos más bien, debe contener una pieza como esta de un pacto ciudadano, político y social alrededor de la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana? Recordemos, además, que en República Dominicana, Marcha Verde es como esa esperanza que termina de poner en la diana de la sociedad dominicana el elemento de concienciación generalizado. Eso que tanto Franil como tú han mencionado en el inicio y en sus introducciones sobre el cómo la gente entendió y asimiló que el problema de la corrupción y de la impunidad le afectaba así en el marco de la sociedad. Anterior a eso, hubo alrededor del mismo tema de la corrupción, otros movimientos como el mismo de política fiscal, que plantearon un aspecto vinculado también de este marco. ¿Qué elementos ves tú que debería tener o contener este pacto social? En primera instancia, es bueno poner la cosa en contexto. Y en el mismo manifiesto se dejó claramente establecido. En este momento, el poder político está concentrado en el Partido de la Liberación Dominicana. Y ellos controlan todas las estructuras a partir de las cuales se pueden generar cambios. El Congreso, las altas cortes, la justicia, hay digamos un control casi total de todos los estamentos. Y si fuéramos a pedirle cambios a ellos, sería de alguna manera u otra hacernos una idea falsa de la realidad. Lo primero es que tenemos que abocarnos a un cambio, a un cambio, eso es importante. Ahora, en lo que respecta a ese acuerdo, a ese, digamos, compromiso ciudadano, se deben incluir las líneas que incluyan la defensa de una injusticia independiente. De cómo vamos a lograr realmente tener una injusticia independiente. Porque la lucha contra la corrupción y por el fin de la impunidad pasa por hacer transformaciones estructurales que eviten que quien sea que llegue al poder en el próximo certamen electoral no encuentre el estado de cosas que están actualmente, o que se comprometa a hacer transformaciones que garanticen que actos que se están dando ahora y que están siendo protegidos por el estado actual, por la estructura actual, no puedan ser protegidos. Entonces hay que hacer un cambio de base estructural en las leyes dominicanas que garanticen eso. Y hay muy importante, la ciudadanía, recuerden que siempre se ha hablado de la importancia de la construcción de ciudadanía, ciudadanía. Y por eso siempre Marcha Verde ha hecho mucho hincapié en el tema de no queremos un mesías, no queremos un líder que venga a resolverlo todo, sino que una ciudadanía que esté activa, pendiente, observadora y que esté dispuesta a dar el paso cuando las cosas estén saliendo del control. Entonces este acuerdo tiene que ser resultado de una consulta bien amplia, tomando en consideración que en lo orgánico Marcha Verde no incluya todo el que realmente está interesado por resolver el problema. Entonces es un reto que tiene internamente Marcha Verde, comprender que a lo interno, los que hacemos vida a lo interno, somos una parte de eso. Y que yo podría decirte que creo, tú me corregirás, que el sentimiento, digamos, y la fuerza de Marcha Verde no es solo ese espacio interno que se organiza, sino que es muy amplio. O sea, creo que es mucho más la cantidad de gente que se identifica, que reacciona, que va a las actividades de Marcha Verde, que no necesariamente hace esa vida orgánica en Marcha Verde. Es así, y eso es importante entenderlo y comprenderlo, porque es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Y manejar esa responsabilidad no es tan fácil, tan sencillo. Y ponerse de acuerdo dentro de esa diversidad, para tú puedes, por ejemplo, presentar un acuerdo que pueda ser firmado por todos los actores de la vida social, política y económica del país, que aseguren que en el mediano y en el largo plazo tengamos una justicia independiente, por ejemplo, y una reconfiguración de las fuerzas y de la coyuntura, realmente es un gran reto y hay que trabajar en eso. Yo creo que para ahí es que tenemos que cambiar. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos en esta reflexión hoy. Muchas gracias a ustedes en sus hogares por también acompañarnos en este espacio Voces Nuevas y por acompañarnos en Uno Más Uno. Nos encontramos este próximo viernes aquí en Uno Más Uno y el lunes tempranito. No deje de sintonizar este canal para conversar y dialogar sobre lo que pasa en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Para que la gente se pueda quedar precisamente con esa pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Gracias. 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 Gracias.